ok gente y pues ya estamos aquí en lo que son las semifinales del torneo game battles y pues estoy por dar inicio ya este momento importante ya que pues como todos sabemos sólo hay uno que va a acceder a la gran final todavía no sabemos quién va a ser el que va a acceder a la gran final la semifinal se está dando entre el team z acá y el team t pues qué buena semifinal que qué buen torneo se ha visto hasta el momento espero que se desenvuelva muy bien y pues ya todos saben dónde es su lugar esperemos se muevan y pues vamos a dar inicio a esto va a ser un solo mapa así es merci y les voy a narrar les voy a narrar en primera plana cómo se va desenvolviendo y que gane el mejor no que gane el mejor la verdad que estoy muy contento ya que pues estos todos están emocionados con el campeón de campeones o sea y me dicen hoy el campeón de campeones si es el campeón de campeones todavía no sé si le voy a dar 1500 points a cada equipo ganador o 400 points estoy consiguiendo patrocinador o alguien que me eche el paro por ahí espero la verdad que me echen paro por ese ambiente ya que va a ser muy buen premio no más que aparte de que vas a ser el campeón de campeones no este torneo donde hubiesen 32 equipos por 8 hagan ustedes más o menos la cuenta y multipliquen por cuatro jugadores cuántos jugadores en apariencia estuvieron o sea y que solamente sean cuatro los jugadores que lleguen ahí y pues vemos por ahí que el team zk está saliendo vemos dos un chavo que se dirige a granadas el team t se está dirigiendo con tres miembros hacia el área de mortero vemos que todos tienen granada el team t quiere tomar posesión si ya se metieron vemos por ahí que abusif va con la tinta por aquí el por el área de granada de tinta pues el tinte logró este matar a un miembro de del team zk que fue a felins este vemos muy bien que ha tomado la posición de arriba el tinte qué buena qué buena posición tomaron vamos allá al fondo que abusivo se está moviendo pero ya lo acaba de ver love este le tira le tira un arcazo qué buena se está desarrollando muy bien esta esta semifinal le están tomando muy bien la posición la verdad ya veo reservado al equipo de zk se está reservando qué buena qué buena semifinal este me gusta mucho que estos equipos este han sido reservados y han tratado de dar lo mejor de sí no no puedo decir que los los acaba de pegarle el arco a un jugador de zeta acá vamos a ver qué está sucediendo adentro vemos que lo tiró una granada fragmentación y se llevó qué pasó ahí lo hizo de tocho morocho en esta ronda que qué cosa tan loca en la verdad este está muy buena la semifinal y podemos ver ahí que el tinte está saliendo con todas las canicas misma estrategia 3 arriba 1 granada de tinta no es por ahí que el team z acá está tratando de pelear lo que es el digger vemos que ya se apoderaron el tinte de la área de de arriba de mortero uno le están lanzando vamos a ver qué pasa de arriba no lograron abatir a nadie con esa tinta un revolución acaba de llevarse a un miembro del team z acá qué bueno está la semifinal pues por ahí vemos que el team z acá está dando lo mejor de sí y hay tres que van a subir olímpica está esperando que por abusif se llevó a un miembro es de del tinte u debes un terminaron abatiendo a debil si sólo queda love el que mató cuatro jugadores la ronda pasada y pues al parecer terminó cediendo ante los embates del team z acá esto se encuentra uno por uno y pues está muy bueno no que qué buena semifinal pues ya van por alrededor de cuatro minutos del vídeo pues tengo que decirles que el campeón de campeones va a ser más o menos en mes y medio y pues esperemos tener ahí ocho equipos muy buenos ocho equipos que van a dar un torneazo y hoy si va a ser completamente a tres mapas vemos que el equipo de z acá cambió su estrategia vemos tirando hay una granada de tinta abusif que termina abatiendo llevándose a de olímpics vemos en el área de granadas a ver vamos a ir al área de granadas vemos que hay feelings z acá tiene las granadas de fragmentación está esperando el mejor momento para ir a lanzarlas allá arriba qué buena estrategia vemos que hay que el off está tratando de cruzar una granada por parte del team z acá no logra hacer o surgir efectos van con todo se va a llevar a sus amigos no no se llevó a nadie qué buena tinta esto se encuentra dos jugadores contra uno y z acá acaba de tomar la delantera nada más y nada menos tomó la delantera dos a uno viene remontando y pues se ve que están teniendo un buen desempeño no estos jugadores qué buena que una semifinal la verdad no esperé que estuviera tan buena está se ve apretada no vamos a ver de aquí parte a ver quién si el equipo de z acá toma la delantera completa o el equipo del dt logra y ahora sí que colocarse ya en el marcador empatando hubo por ahí una granada de tinta no hizo efecto esa tinta vemos Brian feelings que acaba de tirarle una incendiaria love y le están dando con todo acaban de abatir al jugador de z acá o le tiran tinta logró llevarse a uno y va por el segundo vemos que olímpico lo tienen porque tomate no abusivo ahí está revolución z acá y abusives que es el team z acá pues qué bueno qué bueno que se están desenvolviendo bien estos jugadores tiene mucha idea de juego la verdad también vamos a su frente que está en lado de su tinta y pues vemos que juegan con mucha estrategia la verdad y si son algo aventados he visto que se se avientan como que al ruedo que dicen no yo quiero ganar esto esto es mío canijo a mí me gusta ser aventadito no ellos ya saben que esto es un mapa y que pues el que cometa más errores va a ser el que al final va a terminar perdiendo esta semifinal que es muy importante para cada equipo al menos para mi equipo sería muy importante perder un lado perderá una semifinal no y estando tan cerca de la final no es una oportunidad muy importante revolución z acá acaba de llevarse a un miembro del jugador del tinte y vemos ahí que no se termina llevando un chavo de z acá quedan dos contra dos débil se llevó lo van a terminar abatiendo pero vamos a ver cómo se se desenvuelve está lanzarían de los a revolución z acá no creo que con la pistolita le está dando con todo revolución y esto es uno versus uno y se termina empatando dos a dos que tal de dos a dos se pone el marcador por si estaba color de hormiga que se ponga más de color de hormiga esto gente claro que sí